Quiero públicamente agradecer a la señora directora del DICEPA, Dirección de Servicios de Prevención y Apoyo, a la señora Julia Sáez, a la licenciada que ha acercado esta propuesta trayendo un profesional de lujo entendido en la materia y que hoy justamente está brindando esta capacitación a los docentes correntinos. El tema de la neuroeducación es un tema que está vigente entre nosotros, es un tema que debemos atender los docentes y debemos también, por supuesto, atender a nuestros alumnos que llevan adelante esta condición de ser personas con este tema del autismo. Entonces, hoy hemos, con toda la docencia convocada, a invitarlos, los hemos invitado a escuchar a este disertante y también a los padres, porque esta educación integral, inclusiva, que intentamos poner en práctica día a día en las aulas, necesita fundamentalmente de las familias y por eso hoy hablamos de una mediación juntamente con los padres. Se está hablando mucho del tema del autismo, se le está dando mucho hincapié a ese tema y esto sirve también para ver cómo los docentes se manejan. Sí, por supuesto, la jornada justamente con un profesional, con un académico de alta envergadura como es el doctor, realmente intenta dar a los docentes y también a los padres herramientas, estrategias, algunas ideas innovadoras para atender esta situación en el ámbito educativo. También la visita de Julio Cukier, uno de los importantes doctores también que están habituados a tratar con los niños. Sí, te corrijo, es Sebastián Cukier. Sí, nosotros venimos trabajando desde Palacea ya con ellos en diferentes temáticas y bueno, para nosotros era importante comenzar porque así como lo decía la señora Ministra, se está hablando del autismo, pero esto no es a nivel provincial, sino es a nivel nacional. Entonces es como que se empezó a tomar conciencia y Corriente no podía quedar fuera de esto, de empezar a trabajar sobre la sensibilización, tanto de los padres, de poder acompañar, sino que también de los docentes en su trayectoria escolar. Estos chicos aprenden de manera diferente. Entonces si vos al docente no les decís cómo van a aprender y cómo son su manera de organizarse mentalmente su conocimiento, le va a costar poder adquirir esos conocimientos. Entonces la idea es un poco eso, poder darle las herramientas a los docentes, acompañar las trayectorias y que mejor también a los padres porque siempre es necesaria esa triada en cualquier crecimiento y educativo de los chicos. ¿Se van a seguir con estos mecanismos de jornadas y preparaciones? Sí, esa es un poco la idea, seguir trabajando, poder lograr el convenio que queremos hacer con Panacea. Hay varios, tanto Alexia hasta Ratazzi también, es otra psiquiatra excelente, que tiene una didáctica increíble para trabajar con los docentes y con los padres. Entonces poder seguir trayendo diferentes profesionales a nuestra provincia.